Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ZF crea el cinturón de seguridad del futuro y bueno, como sabemos esta marca alemana creó un nuevo cinturón de seguridad capaz de adaptarse a múltiples contunciones físicas de los ocupantes de cada coche, lo que se mejora de manera es ponerse a su seguridad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la casi infinita y distinta altura, peso y anatomía de los tripulantes de un automóvil son un problema para que los sistemas de seguridad de los vehículos modernos actúen con la mayor eficacia en cada tipo de accidentes y bueno, si a esto se añade que para el año 1030 las pruebas de choque de Euro NCAP van a exigir una mayor adaptabilidad de todos los dispositivos de seguridad de los diferentes tripulantes, o sea los ocupantes, la cosa se complica mucho más y bueno, los sistemas de retención actuales, el conjunto formado por el mismísimo cinturón y el sistema de enrollado y bloqueo funcionan en dos etapas, en los vehículos más modernos con sistema de detección de impactos cuando el choque es inminente, el cinturón se tensa alrededor del cuerpo antes del impacto pretensado para reducir la holgura del cinturón y a continuación aflojarlo de forma controlada luego del impacto acompañándolo hacia el airbag, o sea la bolsa de aire, todo ello en décima segunda y bueno, los sistemas se basan en modelos físicos representativos del cuerpo humano sin tener en cuenta la estatura, el peso o la complexión física del ocupante y bueno, como sabemos la compañía ZF desarrolló su cinturón inteligente Passive Safety basado en un limitador de carga multietapa el MSLL que adapta la fuerza la fuerza de retención del cinturón a la altura y el tamaño de los ocupantes y bueno, con esto pasa a ser un componente inteligente y de control flexible para la seguridad del coche que también puede interactuar mejor con otros dispositivos de seguridad como son las bolsas de aire, o sea los airbags y bueno, el diseño en cinturón Passive Safety permite ajustar mejor la fuerza de retención a lo largo de todo el impacto con lo que posee una respuesta individual a personas de distintas alturas y controla adecuadamente la fuerza del cinturón y bueno, dentro de poco tiempo el cinturón de seguridad irá conectado con las cámaras interiores que se van a instalar en cada uno de los vehículos y bueno, en un primer momento los sensores del cinturón medirán la longitud de extensión de la cinta y podrán sacar conclusiones acerca de la circunferencia del cuerpo es decir, la altura y el peso y bueno, las cámaras internas van a permitir saber la posición exacta de cada uno de los ocupantes si están perfectamente sentados, si están girados y el resto de los sensores del coche, del automóvil van a ofrecer la información acerca del tipo de impacto si es frontal, lateral, un vuelco o una dirección en la que se produce el accidente y bueno, con esto el MSLL puede dar una respuesta personalizada a cada ocupante en función de su anatomía y el tipo de impacto tanto para personas pequeñas y de menor peso por ejemplo, niños que viajen en el asiento posterior hasta ocupantes de complexión más voluminosa incluso la de mayor edad con una estructura ósea más delicada y siempre teniendo en cuenta la velocidad a la que es producida el impacto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!